Desde los rincones más oscuros del espacio, el misterio se encuentra en rumbo de colisión con el peligro. El mundo nunca volverá a ser igual. Preparaos para el pacto. Preparaos para el pacto. Para tan solo mostraros el tráiler y conforme veis este vídeo, por favor, meteros rápidamente en mi canal de nuevo porque estaré en directo probando todo esto. Así que Twitter y Facebook en la descripción y hasta el siguiente vídeo. Vamos a ver qué tal está la temporada 4. Chao, chao.